Rui es un chico guapo y triste, golpeado por la vida, que consigue un trabajo en un garaje porque un hombre renunció sin decir nada. Rui está viendo tranquilamente la televisión cuando de pronto aparece a Kari, una chica ciega que se sienta junto a él y le ofrece comida. Rui no dice nada porque se queda prendado de su belleza hasta que ella lo huele y comprende que no es el hombre que solía trabajar allí. Rui le devuelve la comida y ella se va, pero como está lloviendo, Rui le dice que por favor vuelva adentro con él. Los dos escuchan la televisión y Rui tiene mucha curiosidad por esa chica que le hace sentir vivo de nuevo. ¡Ay, qué bonito! A Kari entonces se va ofreciéndole comida, la cual se come con mucho gusto y además Rui lava la planta que le dijo a Kari que mantuviera viva. Después Rui va al gimnasio donde trabajaba antes para pedir perdón por haber estado desaparecido durante tres años y sus entrenadores, aunque muy enfadados, le dicen que se ponga a entrenar, pero Rui se nega porque se odia a sí mismo. Mientras tanto, a Kari, aun siendo ciega, es capaz de hacerse su comida y trabaja con optimismo hasta que su desagradable jefe la toca por la espalda asustándola mucho. Más tarde, a Kari vuelve a visitarle y huele el aroma de la planta muy contenta porque le ha hecho caso. Los dos escuchan la televisión, pero a Kari le dice que si puede abrir las ventanas y Rui descubre que es porque le huelen los pies a queso muy podrido. ¡Nos descubrieron! Rui está muy avergonzado por lo que se lava los pies y una vez fuera le regala comida a Kari, la cual le da la mano y por primera vez se tocan sintiendo el tacto celestial del otro. A Kari le pregunta si puede volver otra vez y Rui le dice que por supuesto, porque nada en el mundo le gustaría más. Al día siguiente, a Kari está en su casa cuando descubre que su fregadero se ha taponado y está saliendo mucha agua. Mientras tanto, Rui espera nervioso su llegada, oliéndose a sí mismo porque quiere que su aroma le entre al corazón. A Kari llega junto a él y descubre que Rui se ha comprado zapatos nuevos, lo que la pone muy contenta. Después a Kari le pregunta si es guapo y Rui no sabe qué responder, así que ella dice una gran verdad. Y aunque Rui es más guapo que el agua caliente en invierno, vemos como se enamora más de ella por su bendito carácter. Sin embargo, cuando a Kari está saliendo del garaje, de pronto un coche casi la atropella. Rui va a socorrerla y la lleva al hospital donde le vendan el tobillo. A Kari tiene muchos problemas para caminar, por lo que Rui le dice que la llevará a caballito. A Kari se sube a él aprovechando para sentir su esencia, pero de pronto Rui observa que para llegar a casa de Akira, pues... Hay más escaleras que agua en el mundo, la verdad. Sin embargo, con la fuerza del amor y mucho gimnasio, al final Rui consigue llevarla a su casa. A Kari le dice que pase y Rui le arregla el desagüe descubriendo que eran unas bragas lo que taponaban. Y claro, a Kari le da un poquito de vergüenza. Tú no has visto nada. Pero bueno, entonces a Kari le pregunta si quiere ir a un concierto y Rui dice que sí, por lo que a Kari se pone lo más guapa posible. En el concierto, Rui aprovecha para ponerse al lado suya y luego le dice que nunca había estado en uno. Pero sobre todo, lo que más ha disfrutado es estar junto a ella. Los amantes cenan juntos y a Kari se mancha porque se le cae la carne, pero Rui le acerca a una servilleta sin que ella se dé cuenta. A Kari entonces le pregunta sobre su pasado a Rui, pero este no quiere decir nada y se enfada con ella. A Kari se llena de vergüenza y tristeza, por lo que quiere marcharse de allí, pero cuando llegan a su casa, Rui le pide perdón. Rui le dice que en su pasado hizo cosas terribles de las que se arrepiente y a Kari sonríe porque ha conseguido penetrar en su atormentado corazón. Después Rui le cuenta a sus entrenadores que estuvo tres años en la cárcel porque solía hacer combates de kickboxing ilegales y sobre todo cometió un delito cuando hacía de matón para gente mafiosa. Después Rui visita a una amiga monja y le dice que se ha borrado el tatuaje de la mano porque ya no está en la mafia. La monja, muy contenta, le dice que debería sonreír más porque su sonrisa da la vida. Esta después le da una diadema para que se la dé a quien más le importe y Rui, por supuesto, sabe a quién regalársela. Mientras tanto, el jefe de Akari le regala un collar y se acerca mucho a ella hasta que su compañera la llama para salvarla de su jefe. Sin embargo, al volver a casa, Akari se lo vuelve a encontrar, el cual entra sin permiso a la casa. Akari le dice que por favor se vaya, pero el jefe, al descubrir enfadado que ni siquiera ha abierto su regalo, intenta besarla y Akari se niega con todas sus fuerzas. Akari pulsa la alarma pidiendo ayuda y el jefe la hace callar hasta que por fin llega Rui para salvarla. Rui amenaza de muerte al jefe porque hacerle daño a ella es hacerle daño a él. Akari le dice triste que va a perder el trabajo y Rui le responde que no se preocupe por el dinero porque él la cuidará. Sin embargo, Akari piensa que quiere cuidarla por lástima y le dice que por favor se vaya de su lado, pero Rui antes de irse le deja el regalo que siempre le quiso dar porque es el alma que despierta su triste corazón. ¡Es tan triste! El tiempo pasa y Rui espera nervioso a que su amada venga y por fin un día aparece en su puerta y le dice que si se preocupa por ella, la lleve a un lugar bonito. Rui la lleva a una preciosa playa y le dice que allí fue donde su madre murió, metiéndose en el mar y que casi muere con ella, pero que al final se salvó. Akari siente su pena y quiere hacerlo feliz por lo que buscan cristales en la arena. Rui encuentra uno y se lo da a Akari, la cual dice palpando su ansiada mano que este cristal será el hilo que los una para siempre, presanando así sus almas del dolor eterno que los persigue. ¡Bravo! ¡Bravo! Por ello Rui después está muy feliz y le regala un perro a Akari para que la acompañe siempre. Rui arregla la casa de Akari y aleja la oscuridad para dejar que la luz entre en su vida, la misma luz que ella le ha introducido en su corazón. Los dos están en la cama y Akari le toca el rostro para sentir sus rasgos y guardarlos eternamente en su memoria. Rui se pone muy nervioso y Akari le dice que le mira a los ojos porque allí podrá ver su corazón latiendo por él. Entonces los dos se besan con un cariño celestial. Después Rui vuelve a dedicarse al kickboxing y cuando vuelve a casa Akari se preocupa de que su cara esté perfecta. Entonces los dos están en la cama y ella le dice que quiere ser masajista y Rui le dice que puede masajearle la p***. Que no, que no, lo que le masajea es la espalda y después los dos se abrazan uniendo sus sonrisas para fundirlas en un solo ser. Sin embargo después Akari lo lleva al cementerio donde están enterrados sus padres y le cuenta que estaba con ellos cuando se quedó ciega. Vemos que Akari conducía cuando de pronto un hombre en llamas cayó de la nave y produjo el accidente. Entonces el corazón de Rui llora porque recuerda que fue él quien estaba con el hombre en llamas y aunque no quería matarlo este se suicidó y no pudo hacer nada. Rui descubre que fue el causante de que Akari se quedara ciega y golpea el saco de boxeo como si se golpeara a sí mismo porque ha dañado a la persona que mas quiere. Después los mafiosos le encuentran y el jefe le dice que pelee para él de forma ilegal pero Rui se niega porque ha dejado esa vida atrás. Rui entonces va corriendo al hospital y es que Akari se ha caído y tiene una costilla rota. Entonces el médico le dice que Akari tiene desprendimientos de retina y si no lo operan ya se quedará ciega al 100%. Rui le pregunta por qué no quiere operarse y Akari le responde que no quiere volver al mundo después de lo que pasó. Que no quiere ver toda esa crueldad y tristeza que la rodea pero Rui entonces le dice... Porque Rui le habla de toda esa belleza que existe en el mundo y podría vivir junto a él en un perfecto futuro. Por lo que de pronto una luz de entendimiento aparece en el rostro de Akari. Sin embargo al llegar a casa Rui descubre que los mafiosos han puesto un símbolo de amenaza en la puerta. Por ello Rui entra en su discoteca a la fuerza y le dice al mafioso que aceptará hacer su trabajo si deja a Akari en paz. El mafioso acepta y le da el dinero con el cual consigue que Akari se opere de la vista y ella dice que está deseando ver su futuro juntos. Sin embargo mientras se toca en el rostro una lágrima se desprende del alma de Rui hacia un vacío eterno porque sabe que eso no será posible. Rui destruye todas las cosas de su casa y sobre todo quema su foto con Akari para no dejar ningún rastro. Rui se dirige al combate con los mafiosos y allí le dicen que el combate es a muerte. Además el mafioso le promete al mafioso jefe que Rui morirá. Sin embargo este cuando parece que va a morir consigue darle una caricia con el pie a su contrincante y gana el combate. Allí observa a su entrenador muy contento porque le dijo que apostara mucho dinero por su victoria. Rui llama por teléfono al banco para que metan todo ese dinero en la cuenta de Akari cuando se está yendo un coche de pronto lo atropella. Entonces el mafioso se baja del coche y la cuchilla sin piedad. Mientras tanto Akari recupera la vista muy feliz pero enseguida se llena de tristeza porque espera y espera a su amado pero nunca vuelve a sus brazos. Sin embargo después le traen un paquete a nombre de Rui y es una caja de música que tiene la misma melodía que una vez tararearon juntos en el autobús cuando la vida era bella. Akari entonces visita a la monja y esta le dice que Rui no se sentía digno de estar con ella. Akari descubre que fue Rui el culpable de que se quedara ciega que la persona que más ha amado fue que él le arrebató sus ganas de vivir. ¡Es tan triste! Sin embargo Akari no le echa la culpa y hace una escultura de su cara para recordar como eran sus rasgos y sobre todo para imaginarse besando esos labios cañora con toda su alma. Pasan dos años y Akari está de voluntaria en un hospital cuando de pronto vemos que Rui sigue vivo. Akari se acerca a su amado y aunque nota algo especial en él no consigue reconocerlo. Akari mira su mano pero Rui se tapa el tatuaje que ella una vez reconoció y cuando Akari se va descubrimos que Rui aún guarda la piedra que los unía para siempre. El hilo de sus tormentosas almas que ahora llora porque su corazón se escapa muy lejos de él y no ha podido olvidarla. Después Rui entra a la tienda de Akari y al escuchar la caja de música que le regaló se va llorando. Mientras tanto Akari está en la calle y su perro corre hacia Rui reconociendo su aroma. Akari quiere ayudar a este desconocido pero Rui huye lo más rápido que puede. Akari vuelve a la tienda y le dicen que un hombre con muletas ha llorado con la música descubriendo que Rui sigue vivo. Akari corre y corre para encontrarlo pero Rui se ha evaporado al igual que los suspiros de su alma. Entonces Rui va a la playa donde su madre murió y cuando parece que él también va a desaparecer del mundo aparece detrás suya su amada Akari. La cual se acerca y le dice que su verdadero lugar es con ella y solo con ella. Rui la mira a sus nuevos ojos que laten por él y con tremendo amor los dos se abrazan sabiendo que por fin sus corazones han vuelto a casa. Porque Rui era un hombre perdido que se encontró una chica también perdida pero con ilusión por la vida. Porque el destino los unió de forma cruel y luego Rui hizo todo lo que pudo para entregarle unos ojos a la persona que más amaba. Unos ojos de los que después huyó pero que finalmente consiguieron encontrarlo para abrazar su alma y decirle que sin él no pueden vivir. Porque cuando encuentras a esa persona que amas no quieres degustar la belleza del mundo si no está su corazón a tu lado para acompañarte durante toda la vida. Y bueno si te ha gustado el vídeo pues suscríbete al canal y aquí te dejo muchos más resúmenes que estoy segurísimo que te encantarán. Muchas gracias por tu tiempo y hasta luego.